Voy a guiarte sobre cómo puedes recargar Ramverio. Así que asegúrate de ver el video hasta el final. Si tienes una suscripción a Ramverio y tu suscripción estaba activa y luego quieres recargarla, en primer lugar, no necesitas recargarla necesariamente hasta que tu suscripción haya expirado. Porque si tienes un plan anual, te descontará automáticamente el saldo cada mes, así que eso, hasta dentro de un año, hasta que te pida permiso. Pero si usted decide que desea recargar de nuevo, en lugar de la aplicación, lo que voy a recomendar que hagas es abrir el navegador, a continuación, directamente solo tiene que ir a Amazon.com barra de Amazon.ran. Cuando vaya a este sitio web, me aseguraré de dejar caer un enlace a continuación. Verás todas las suscripciones de Amazon.ran, si está activo o no. Ahora, en mi caso, no tengo una suscripción. Si la tienes, cuando vayas a Amazon.com barra Amazon.ran, verás si tu suscripción está activa o no y entonces desde aquí, podrás renovarlas.